Luego de que el módulo de trabajo infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que Oaxaca ocupa el séptimo lugar con mayor índice de infantes que trabajan, la directora general del sistema DIF estatal, María Fátima García León, comentó que la dependencia a su cargo sigue impulsando programas en beneficio de las y los niños que habitan en el estado. Estamos sensibilizándolos en los comités municipales a través de un programa que es sobre trabajo infantil y también estamos dándoles apoyos a los niños en la estancia infantil, los que están en situación de calle, para que no sigan trabajando y apoyando también otras organizaciones que trabajan apoyando a estos niños en situación de calle. De acuerdo con el informe del INEGI, los estados que presentan mayor tasa con infantes que realizan actividades económicas son las entidades del sur. Ante esto, García León aseveró que las y los niños que trabajan en Oaxaca son procedentes de otros estados. Parte de los que están ahorita en las calles de Oaxaca son de Chiapas mayormente. Los nuestros afortunadamente no están en la ciudad de Oaxaca, pero estamos trabajando en todo el estado. También están trabajando en algunas zonas turísticas con sus papás. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.